pandillero se hacía pasar por empresario ya que se vestía de traje y corbata pero no pudo engañar a Nayib Bukele, policías capturan a Efraín Cruz Huertas alias el ratón ejecutivo quien debajo del traje escondía su arma de fuego, luego de un trabajo de investigación se logró identificar a un sujeto que a simple vista por su forma de vestir no levantaba ninguna sospecha y era visto como un empresario trabajador, sin embargo esto sólo se trataba de un disfraz que utilizaba este pandillero para delinquir y no ser capturado por la policía, este sujeto sería un integrante de la clica solo raperos que pertenece a la ms 18 alias el ratón ejecutivo será entregado a las autoridades correspondientes, qué opinas tú del ingenio de este pandillero que se hacía pasar por ejecutivo pero Nayib Bukele ya los tiene identificados y sólo es cuestión de tiempo para que puedan ser capturados, si quieres seguir recibiendo más noticias como esta solamente dale clic al botón que dice suscribirse